Música Recientemente la caja de ahorros y previsión social de los trabajadores de la Universidad de los Andes abrió el proceso de recepción de planillas para los interesados en los préstamos para vehículos y por primera vez los préstamos para repotenciación o reparación de vehículos y aunque para ambos préstamos la planilla fue colgada por un día aquellos interesados y que no pudieron acceder a la misma deben estar pendientes pues el 30 de octubre estarán dados a conocer quienes pueden ser beneficiarios El día 30 de este mes si Dios quiere y María Santísima sale el listado de los preseleccionados porque están limitados a que la persona que haya tenido un préstamo hipotecario o un notariado o uno de línea blanca no tenían oportunidad de bajar la planilla porque estaban restringidos porque había que darle oportunidad a la gente que no ha tenido oportunidad de estos beneficios que nosotros estamos dando El monto que la directiva de Capsdula ha dispuesto para los préstamos de vehículos es de 4 millones de bolívares y para repotenciación o reparación de vehículos es de 3 millones Presupuestamos 600 millones pero tenemos que mandarle al núcleo Táchira y al núcleo de Trujillo y quedan aproximadamente unos 400 o 300 para acá, para Mérida Para vehículos se aumentó a 4 y para repotenciación 3, 3 millones Narci Elgado, ULE Informa